Se parte de toda la emoción de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La fiesta multideportiva más importante del continente. Bolivia y Costa Rica, como siempre, serán protagonistas y tú podrás verlos en vivo a través del Pan Am Sport Channel. Este 20 de octubre se parte de toda la emoción de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. No te pierdas una completa transmisión de 9 señales simultáneas en directo. Pan Am Sport Channel, el canal oficial de Santiago 2023 para el mundo.